Nació en Teciutlán casi con una raqueta en la mano. Su hermana Melita fue campeona nacional en todas las categorías juveniles. Yola tenía el talento para superarla y lo hizo. Fue por ocho años la mejor jugadora nacional en los 50s. En realidad fue una, pues para mí una maravilla, porque desde el primer año que fui, logré estar entre las 10 primeras del mundo. Y no se conformó. Ganó Roland Garró en dobles en el 58. Fue ranking número uno del mundo en el 61. Pero nos situamos en un momento épico. Cancha central de Wimbledon en 1961. Yolanda Ramírez Ochoa contra la británica Christine Truman. Es el punto por sed y partido. La mexicana se defiende, sube a la red, pero no puede contenerlo. Una mexicana semifinalista en el lugar donde el tenis es casi sagrado. Ella está hoy con nosotros, pero parte de su espíritu está en los salones de la fama de Europa. A donde sin duda, pertenece. Prono Valencia Televisa Deportes.